Con su voto en contra de esta comparecencia hoy, que crezca entre los ciudadanos esa idea tan consagrada en nuestro país porque está en nuestro refranero, que es que quien calla, otorga. Y son ustedes los que al final han decidido participar como autómatas siguiendo puntualmente la estrategia que él ha diseñado para construirle y fabricarle en este Parlamento una cuartada. Dijo la señora de Cospedal en la única cosa que la he oído sensata en estos meses, que la mentira no se documenta y tiene razón. Se le olvidó añadir que la verdad sí, que la verdad sí se documenta. Y este efectivamente, señor Rubalcaba, es el debate entre la verdad y la mentira. El debate entre la verdad y la mentira. Entre la mentira del señor Bárcenas y la verdad que ha acreditado y que ha ido demostrando el Partido Popular. Al respecto de las cuentas del Partido Popular, que son las únicas cuentas de todas las formaciones políticas que están ahora aquí en esta Cámara, que se conocen, que son transparentes, que han sido publicadas. Que le vino a decir al señor Bárcenas, el señor Bárcenas al señor Rajoy siempre a través de un medio de comunicación interpuesto, como hace. Habitualmente le vino a decir que había cobrado de manera ilegal un dinero mientras era ministro, o lo que es lo mismo que había mentido a los españoles el día 2 de febrero cuando negó sistemáticamente todo lo que los apuntes contables del señor Bárcenas incluía. Al menos será el mismo grave error el suyo que nuestro error, porque los suyos son 700 millones de euros del dinero de los parados, que eso es lo que se estaba robando en Andalucía, el dinero del parado. Lo que queremos es que venga a decirnos si es verdad o es mentira lo que de él ha dicho el señor Bárcenas. Por supuesto que están apadrinando ustedes hoy a un delincuente. Y están siendo manejados, son útiles a su estrategia, responden como autómatas. Hacen lo que él esperaba que ustedes hicieran, para desviar la atención. Tres. Que Bárcenas es un presunto delincuente, creo que es algo que a día de hoy en España deben dudar bastante pocos. Que actuó con algunos cómplices, seguramente tampoco despierte mucha falta de consenso. La cuestión es, ¿actuó a espaldas de su partido? Yo estoy abochornado, pero además casi incluso deprimido, porque veo que no solamente es el intento de Bárcenas y del PP de tratar una especie de realidad paralela. La de Bárcenas que va cambiando en función de sus intereses judiciales, como es, hasta cierto punto lógico, y luego ya la dramática, que es la del Partido Popular, que hoy veíamos incluso en portada de un periódico. Esa de que Rajoy era un pobre hombre como Ana Mato, que apenas se enteraba de lo que pasaba por su vida, no se enteraba de nada, y Bárcenas estaba gestionando a su espalda todo esto. Esa aplicación es bochornosa, como ciudadano español, bochornosa, porque 20 años de tesorero nombrado por el partido, cuando Mariano Rajoy era presidente del Partido Popular, su tesorero era Bárcenas, es decir, de él, donde no puede decir ahora que era un señor que pasaba por ahí que le robaba. Eso es un bochorno. Pero claro, lo que me produce depresión es cuando veo que delante mí hay alguien que compra esa estrategia. Es decir, porque que lo diga el Partido Popular me parece tan comprensible, más allá del bochorno, pero que haya un ciudadano que diga que efectivamente debe dimitir Griñán por dar explicaciones en el Parlamento, pero no debe dimitir Mariano Rajoy por dar explicaciones a través de un plasma o no darlas, yo es que me quedo a cuadros, pero yo y cualquier ciudadano que nos esté escuchando dice que por esa regla de tres tendrán que dimitir todos. Y la mayor depresión de todo esto es cuando efectivamente desde un lado del arco parlamentario se dice que se investigue todo hasta el fondo, caiga quien caiga, que es lo que debe ser, y desde el otro arco parlamentario o ideológico se diga que no, que los míos son los buenos y los malos son los otros. Así efectivamente es normal que pienses que no se acaba con la corrupción, pero porque estás siendo parte de ella. Quien justifica la corrupción de unos frente a otros es imposible que acabe a ella. Perdona, yo no he justificado la corrupción de nadie. Ahí te has excedido. O sea, yo no he justificado la corrupción de nadie. O sea, yo he dicho, estaba de acuerdo contigo, que Rajoy debe dar explicaciones, por supuesto, y en que lucita aquí, Grafosa, a mí me parece esencial. Y creo que el PP, la estrategia del PP, creo que es equivocada. O sea, de hecho, la única que se ha lanzado un poco ha sido Cospedal cuando ha ampliado su demanda contra el ex tesorero por las graves acusaciones que ha hecho. Pero la dirección del PP no ha dado un paso decisivo en el sentido de la transparencia. Y me parece un grave error. Ahora bien, creo que hay una diferencia de grado entre el caso Bárcenas y el caso de los... Gracias.